Vecinos de la urbanización Parque Chama alzaron su voz de protesta ante los numerosos problemas comunitarios que hasta la presente fecha no tienen ningún tipo de respuesta por parte del gobierno regional y municipal. Vecinos y miembros del Consejo Comunal Parque Chama II realizaron un llamado a los diferentes organismos de seguridad de autoridades del municipio ante la ausencia de los servicios públicos en la populosa barriada. Les pido al ente guinamental que tome cartas en el asunto, nos dé la ayuda, que estamos sin este tiempo que no pasa el servicio de la CEU Urbano y estamos también sin gas. Las personas están con las bombonas en la calle esperando día a día el gas y no pasa el gas, estamos cocinando con leña. Por favor atiéndanos a este llamado de todo corazón que nos ayuden. Se ha pedido la ayuda a todos, hemos pasado informes y todavía estamos en espera. Siempre dicen que es un proyecto que ya viene, que está aprobado, pero estamos sufriendo mucho. Carencia en el servicio de alumbrado público y deficiencia de la recolección de los desechos sólidos son algunos de los tantos problemas a los que se enfrentan los habitantes de Parque Chama II. También tenemos problemas con la luz, pedimos que nos ayuden con la cuestión de la luz, todos aquí en apoyo, Consejo Comunal Campaña Inmirable y toda la comunidad. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.